Eran los looks que me hicieron todas las famosas. Es un chico, papá. Oye, todo impecable. ¿Les parece si vamos a ver a la aurita? A ver, vamos. Estas son fotografías, recordemos que no se podía fotografiar adentro, solamente hay un fotógrafo oficial de Leonardo Fanca. Y estas son las fotos que ellos suben en la previa de las redes sociales. Pero no se le nota tanto el vestido de la aurita. En el recuadrito de abajo estamos viendo el aeropuerto en vivo, porque en cualquier minuto vamos a hablar con nuestra Pauli Roja. Un Cristian Valero es el vestido de la aurita. Cristian Valero. Él no es tan conocido, pero se ha vestido a Varian para el festival de Viña, igual vestido a Alim, no me acuerdo quién. ¿Pero a ella misma, a la Laura? Sí, parece que también me gusta a la Laura. Oye, ¿te gusta el vestido que a mí? Me gusta, me gusta, es súper sutil, súper simple. Pero tampoco hay una alfombra roja, o sea, tenía que ir un vestido largo nada más. Un vestido, sí. Si me gusta, no se ve. ¿Qué pasa? Que con esa foto no logra apreciarse. No, porque la luz no es buena. Están todas las fotos malas. Ni la luz, ella está como muy tapada, o sea, se tapa la cara, se tapa con la cartera, si te vuelves, no se alcanza a lucir lo que realmente es el esplendor del supermásico. Después Laurita subió otra fotografía a Instagram que es justamente de su cara. ¡Ah! ¡Ah! La chica de rojo. La Pauli. Soña. Estupendo. Estupendo. Muy linda. Me gusta mucho cómo se ve. Matías Hernán, que además la prensa destacó mucho que Pauli generalmente usa negro. Sí. Entonces decían, se sacó el negro y luce un vestido rojo donde de verdad sería preciosa. De hecho, fue portada en las últimas noticias la Pauli. Estaba en el video. Estaba en la Claudia y Alana. Y Ignacio Gutiérrez también. Y Nachita. A ver, espérate, yo lo loco. Bueno, portada en las últimas noticias. Yo quiero decir algo, yo creo que Pauli es antes de mujeres primero y después de mujeres primero. Acá pues yo la tengo. Está preciosa la Pauli. Yo siento que la Pauli está como radiante, como que relació. Pucha que le he hecho bien yo a esa mujer. ¡Ah! De las mujeres que sacó sin duda con este look de Matías Hernán. Se sacó los rulos. Y ella dijo que llegó los rulos para hacerle competencia a Farca. Porque él dijo, yo voy a invitar a las niñas que tienen el mismo pelo que yo. El mismo pelo rulento. Uy, se me perdió la tapa. Si se fijaron, igual se nota un cambio en el pelo. Porque no está ni con rulitos como los que tiene ella, ni liso. Ni tampoco liso. Es como una onda más amplia, no sé. A mí me gusta mucho cómo le queda el vestido. Ella decía que, no sé, no estaba muy segura cómo le quedaba. Yo encuentro a Pauli que te dije, soña. Es que no le hagas nada. No me ha soñado. La mayoría, recordemos que Laura Prieto también llegó con dos looks. Sí. Y en el fondo tenía que decir, ¿se acuerdan que la otra opción era un vestido totalmente transparente de la Laura? Mucha me habría gustado de ella. Que ella lo quiso mucho, pero también como respetando un poquito los códigos de ser no tan llamativa. El código de vestuario. Del código de vestuario. Yo he decidido usar el otro vestido de Valero. Pauli se veía muy linda. Además que sexy, elegante. Porque tenía como esta malla con transparencia que le daba un toque especial a la Pauli. Y fue bueno para que el vestido. Se veía muy curvilínea. ¿Sabes de quién me recordaba? ¿A quién? A la Jessica Rabbit. Mira. Sí. De Roger Rabbit. ¿Recuerdan de ese cómic? Le faltó tu pelo. Le faltó mi pelo, sí, pero es que como que se veía súper curvilínea. Sexy. Y me gusta porque era un rojo, el rojo Ferrari, el rojo intenso. Porque Laurita Prieto y Fran García Guidobre también fueron como con un color sandía. No se aprecia bien en las fotos. No se aprecia. Es eso lo que me pasa. Pero la Pauli era rojo, rojo. Oye, y nos cuenta, nos contó. Ahí está. Oye, la Fran también fue de rojo. Sí. O sea, es que no se aprecia bien. Como colores frutales, decían. Me encanta esta pareja. Me encanta, me encanta, me encanta. Ella y se disquía la Fran, por fin se aclaró un poquito más el pelo. Se ve más fresca. Se ve linda. Como el que le pone luz a su rostro. El peinado, o sea, de verdad, muy buena pareja. Y acá en el sitio clamoraba.cl hablan un poquito de Farcas. Y del look de Farcas, porque hasta ahora no hay fotografía de Farcas. Ay, yo sabía que es el look de Tina. ¿Qué pasa con Farcas? ¿Cómo fue? De Tina tampoco hay fotografía. Dice, mira, testigos cuentan que el millonario apareció con un traje azul noche, con brillantes en los botones. Zapatos y un monumental reloj. Obviamente con más piedras preciosas. O sea, harto brillo Farcas. ¿Cacharon esta mesa de Leonardo Farcas? Que él estaba como al centro y era una mesa que giraba en 360 grados. Ay, no, me está ilustrado. Él tenía un control remoto. La Pau ni nos va a contar más detalles de eso. Él tenía un control remoto donde podía hacer girar su mesa cuando él quisiera. Y justamente la lógica, que él lo contó el viernes en primer plano, era poder estar frente a frente con todos sus invitados. O sea, no dar la espalda siempre a uno. Y además tener visión amplia y total de los siete escenarios que acompañaban justamente el lugar. ¿Pero no era entonces que estabas girando todo el rato? No, giraba cuando él quería. Imaginaba eso. Como que apretaba un botón y empezaba a girar. ¿Lo encontré rico? Mira, es que yo... O sea, lo que encuentro rico es poder tener esa cantidad de plata para decir, ¿sabes qué? Yo hago lo que quiero cuando quiero y me da lo mismo lo que pienso. Ser extravagante es divertido. Me parece que le da como un saborcillo a la farandula. Es como que juega con eso. Tiene su sabor. Sí, tiene su saborcillo. Y le da lo mismo. O sea, él es extravagante incluso en su pelo. Es como ¡guau! Imagínate verlo entrar. Es como un iluminador. Ustedes saben que la farca ahora se va a Chipre. Se va a Chipre porque va a inaugurar un orfanato. Así que no solamente vive del mundo de las fiestas, que sé yo, también hace mucha actividad social. Se merece esta fiesta. Oye, la Pauli nos contaba que Tina estaba también con dos looks. Primero apareció con un vestido caballi lleno de piedras. No sabemos cómo es el vestido. Ya lo vamos a saber. Pero es que Farca tiene que ponerse con las fotos. Porque él solamente tenía fotos. Bueno, los dos eran caballi. Los dos de Tina eran vestidos caballi que la cambia. Además, en Pauta nos decía, oye, ella siempre usa caballi. ¿Qué es? Ahí estaba la foto de Laura Prieto que te decía de la cara más cercana con los accesorios. No sé el nombre técnico, pero ese collar es como muy choro. Es que no lo puedo ver por el GST si me lo sacan. Mira, ahí lo vamos a sacar. Pero yo me habría puesto o aros o collar. Me parece que aros y collar. Pero es bonito porque no es tan grande el collar. Sí, no, es bien bonito el collar. Estaba que habría puesto unos aritos más chicos con ese collar. Ahí está apagando el canje. Bueno, déjala tú. Oye, siempre poniendo la mano. No, no, pero es claro. Que tiene la piedra. Oye, y el tatuaje al lado, ¿qué es lo que es? Es un tatuaje que Laurita se lo hizo no hace mucho. Ah, es un tatuaje. No, debe ser como una especie de runa, ¿o no? No me acuerdo, pero no se lo hizo hace mucho tiempo. Bonito. Bonita la... Bonita la juguera también. El strapless. ¿O no tenía strapless? Lo que aprieto que nos contó acá en Mujeres Primero, ¿se acuerdan que ya se fue un poquito antes? No se fue con todos los invitados porque aprovecharon ahí a descansar con Julio César. Julio César el viernes tenía la transmisión en vivo en primer plano, pero disfrutaron el día jueves. De hecho, hay varias fotitos en su Instagram. O sea, ya se hizo la transmisión en primer plano, en vivo. Sí, pues era el viernes anterior a la fiesta. ¿Y qué tal? ¿Bien? ¿Diertido? ¿Simpático? ¿Podríamos hacer algo o no? No, no, pero era la previa. Era la previa. Era conversar con Leonardo Falca. Ahí con todo este tema. Leonardo de la mesa, por ejemplo. Ah, sí. Ahí fue cuando se tiró la calle de Lucho Jara. Ahí con todo lo de Lucho Jara. Ahí fue ese gran cuña que nos da, tan sabrosa. Es muy especial. Mira, acá estamos viendo a la Claudita, a la Claudia, a mi compañera. Oye, pero ese es... Oye, pero ese es vestido demasiado Rubén Campos. Ya yo reconozco ese vestido de Rubén Campos. Le queda perfecto. ¿Qué es Rubén Campos? Rubén Campos tiene esos cortes que se te amoldan al cuerpo, que te hacen regia facha. De verdad, bueno, aparte que la Claudia es tremenda. Sí, pero también no le quitemos mérito a Rubén Campos. Rubén Campos es un diseñador. Eso se llama alta costura. Cuando tú reconoces un vestido que te lo ponen y te queda como un guante. Yo creo que los chilenos, ponte tú, no es ni necesario nombrar a Rubén Campos y ya lo hubiesen asociado a él. Para mí sí. ¿Es típico? ¿En serio? No, pero de hecho se parece mucho al de Cecilio Boloco, del deseado. Oye, tiene mucha similidad. Exactamente, es la misma colección, de hecho. Y este es uno de los... Contaban en los medios, no me acuerdo si fue la Claudia la que lo contó el mismo Rubén, que es uno de los vestidos regalones de Rubén Campos. De hecho es uno de los vestidos que él jamás ha querido vender ni donar. Lo tiene ahí y se lo pasó a la Claudia para que se luciera en esta fiesta de Leonardo Farc, que se ve, ¿verdad? Está guapísima. Oye, ya habla. Me queda mucho mejor a ella que a Rubén, hay que decirlo. Ya habla. No, porque es de Rubén, le queda mejor a la Claudia. No me imagino a Rubén con este vestido. Oye, y Rubén estaba también en Miami. ¿Fue a Miami? Sí, claro. ¿Cuando Filer también andaba allá? Sí, estaba invitado. Si tuvo ahí y se sacó una foto con su amiga Claudia. ¡Ay, qué chancho! ¡Ay, qué chancho! Y está estupendo, Rubén Campos, que bien, diga. Ese vestido es corto adelante, el de Claudia. Me hubiese gustado largo completo. Tiene corte asimétrico. Sí, sí. Ahí está la mujer. ¡Ay, ahora la reconozco yo, esa mujercilla! Yo no sé, pero se ve hermosa. ¿Cómo se llama? Daniel. Gabriel. Gabriela. 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 ¿Y ese vestido te gustó? Muy linda, me encantó. Full tendencia. Me gustó igual la foto que se sacó. Nos aprecia bien el vestido, pero se nota ya que se veía bonita. ¿Y quién era el vestido, mi querido Michael? Mira, no tengo esa información, te la busco. Mira, busquenla. No tenemos la información de Gabri, básicamente. A mí lo que más me gusta, lo más sabroso de encuentro de todo esto, es el Cawin con Lucho Jara. Cuentémosle. Ah, ya, pues. Cuentémosle. Efectivamente, Leonardo Farcas contó que... A ver, él escogió el playlist de todos los artistas. Él, personalmente... O sea, invita a los artistas, pero él decide en qué canta. Invita a los artistas, pero él decide las canciones. O sea, imagínate, a él no se le va ningún detalle. Y él escogió el playlist de todos los artistas. ¿Qué? Yo sé cuál canto primero, cuál son. Y cuenta que efectivamente, Leonardo Farcas... Lo que pasa es que salió el rumor de que Luis Jara quería cantar con uno de estos artistas. Salió ese rumor. Y en primer plano plantearon el rumor. ¿Con Air Supply o con Casey? Con quien fuera. Ya. Pero él quería cantar. Ok. Y salió el rumor de que los artistas no habían querido cantar con Luis Jara. Uy, no, no. Ese era primero el Cawin. Son malos. Ese era el rumor. Y le preguntan a Leonardo Farcas por esto, justamente, y Leonardo Farcas, tira en talla, sí. Yo lo sentí muy bien. Es que nadie quiere cantar con Luchito Jara. Ja, ja, ja. Y todos se mataron de lado. Bueno, amigo que lo tira en talla. Pero sí contó que Luis Jara quería cantar cuatro canciones. Cuatro canciones. Y él le dijo, no por Luchito. No, no está recta. Somos amigos de toda la vida. Y ellos son muy, muy, muy amigos. Sí, yo creo que era como un festival esto. Era un tremendo festival. Y ellos son muy, muy amigos. Se conocen de hace mucho tiempo. De hecho, la señora Leonardo Farca era amiga de la actual señora Luchito Jara. Por eso se conocen. De Andra, la amiga de su hija. Luchito Jara había cantado tres canciones. Al final, no solamente dos, como decía Farcas, ni cuatro, como quería. Había terminado cantando tres. Amame, un golpe de suerte era. Y la Pauli nos va a contar cuál es la tercera. Y efectivamente logró cantar las tres. Pero todos dicen que verdad el show de Luchito Jara, o mini show, estaba al nivel de cualquier artista. ¡Suscríbete al canal!